¿Por qué estamos molestos? Uno, no existe la universalidad de las facturas para nuestros descargos. No se tomó en cuenta. Nosotros observamos por qué se toma en cuenta la UFB cuando les conviene sacarnos multa. Finalmente, ¿por qué no se actualiza el régimen simplificado? Para que todos los gremiales de Bolivia podamos inscribirnos. En este momento seguimos manteniendo el régimen simplificado aprobado de hace unos 10 años atrás. El día martes tenemos un ampliado nacional en la ciudad de Santa Cruz con todos los dirigentes de todo el territorio boliviano y más la incorporación de todos los sectores sociales porque todos tienen problemas con respecto a la universalidad de las facturas para su descargo. Yo quisiera respetar ese ampliado nacional del día martes donde se va a determinar acciones. Estamos juntamente con ellos el autotransporte, están todos los sectores que son de comercio. Aquí están comerciantes minoristas, comerciantes medianos y comerciantes grandes que tienen problemas con la facturación. Yo creo que sería un retroceso, de hecho que la libertad de expresión está bien vinculada al ejercicio de los derechos humanos, a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y hay convenios internacionales que reconocen a la libertad especial como un derecho fundamental y como parte de la democracia. Y en todo caso el retirarle del ordenamiento jurídico implicaría un retroceso y vulnerar al bloque de constitucionalidad que de acuerdo al artículo 410 de la Constitución Política del Estado es Constitución también. Entonces me imagino que no es posible realizarlo en términos técnicos, legislativos y que además sería un desacierto. Ahora, otra cosa es la actualización de una ley de imprenta, pero obviamente eso es un proceso que debe hacerlo de manera seria el órgano legislativo en coordinación obviamente con todas las asociaciones, sindicatos y federaciones de la prensa porque sería una ley que se le está cambiando después de más de 100 años de vigencia. Entonces me parece importante que se actualice, pero siempre y cuando se lo haga con máxima responsabilidad tomando a la libertad de prensa como parte de la democracia de los derechos humanos y de los derechos de la población y del soberano. Como gobierno autónomo municipal de Cochabamba tenemos que ser muy claros respecto a las juntas de control social. Primero, no vamos a permitir organizaciones paralelas. No estamos de acuerdo en la división de las organizaciones. Queremos el fortalecimiento de esta junta de control social legítima y legalmente elegida. Por esa razón queremos señalar con absoluta claridad que algunos pseudo dirigentes que se están presentando a algunos medios de comunicación como representantes del control social ya no lo son, ellos son parte del pasado. Nosotros estamos construyendo el presente y el futuro, no del gobierno municipal, de nuestra ciudad de Cochabamba. Por esa razón, acá está el presidente César Navarro, a quien nosotros reconocemos. Acá están los representantes de control social de todos los distritos y esa es una posición absolutamente clara del gobierno municipal, ratificando que el control social es fundamental para que nosotros llevemos adelante nuestra gestión como gobierno municipal. Prácticamente hubo una reunión con el Ministerio de Agua y el Municipio del Cercado y en ese sentido nosotros prácticamente habíamos hecho conocer y habíamos exigido que solucionen esos observados que han hecho mal a algunas consultoras que se han visitado. En ese sentido, ahora ya hay una fecha, hay una tarea. A nosotros un poquito lo que nos ha agradado es, se han entendido, viceministerio, sus técnicos y CEMAP. Ya están trabajando para solucionar ese proyecto. En ese sentido, seguramente van a buscar algunas soluciones, pero hay un plazo, 30 días hábiles desde fecha 29. En ese sentido, yo creo que nosotros estamos en expectativa que solucione. Si en caso no soluciona, yo creo que vamos a tomar otras medidas porque acá lo que espera la población es que se avance esas adducciones que están paralizadas y también fuentes de agua donde va a almacenar de misicune. Esa ley de reversiones, a través de nuestra entidad, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, se ha empezado a revertir esas 2.700 áreas que hay en el Estado y que estaban en manos de empresas que no hacían actividad minera, repito, como engorde para traficar. Eso ya no existe más. Y la reversión más grande que se ha hecho dentro del departamento de Chuquisaca ha sido revertir el área minera de Esmeralda que estaba en manos de una empresa en favor de Francesa, en favor del departamento de Chuquisaca. Esa reversión ha sido ya realizada para poner a disposición del Estado o del que quiera hacer actividad minera. En ese sentido, es que Ser Misud ha solicitado esa área minera que son de 500 hectáreas para beneficio de los chuquizaqueños. ¡Gracias!